Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en Juegos Diego, y continuamos donde lo habíamos dejado, con Alemania fascista, con Alemania, la Alemania es fascista por si, a ver, y empecemos, bien, a ver, tengo 12, a ver, aviones, aviones, a ver, a estos aviones, son inadisponibles, a ver, me logro no tanto, 40, 40 de esto, bueno, a ver, pará, quitamos pausa, a ver, unidades, despeleamos esto, vamos a hacer que esto de aquí, venga a hacer un nuevo grupo, vamos a ponerle, a ver, uno más o menos recente, a ver, es ese mismo, vamos a llevarlo al puerto, y lo vamos a trasladar, inmediatamente, voy a ponerle, a ver, voy a ponerle, a ver, vamos a ver, el señor japonés, vamos a dejar a estas unidades ahí, lo vamos a trasladar a este lado, para avanzar por las estepas siberianas, a ver, a ver, pato, no, para, a ver, enviamos 6 voluntarios, a ver, 6 voluntarios, un segundo, lo tenemos, 5 voluntarios, pues no, a ver acá, estos son 5 voluntarios, a ver, 5 voluntarios, en realidad son 6, ¿cuánto tengo ahí? a ver, estos son, 5, falta una más, una comercialidad, uy, ahí está, vamos a ser voluntarios, voy a ver, puedo cambiar los 3, a ver, voy a ver, voy a cambiar los 3, a ver, voy a ir, voy a ir, evolución más rápida, a ver, esto, eeeem, economía de guerra, sí, a ver, regulamiento amplio, a ver, tiempo de enredamiento, sí, a ver, listo, dejamos eso ahí, a ver, a ver, ahora voy a traer estos 2, de estructures, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, te he vuelto, yo le damos que vengan aquí, y no me hacen ni caso, o sea, unificamos, solucionamos un almirante, a ver, este, y vengan aquí, o no, vengan a patrullar y estacionar, joder, ustedes, sí, vengan, patrullan, listo, listo, joder, empezamos con ese pato, vamos bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, está bien, está bien, está bien, Tenemos esto aquí, seguimos avanzando el tiempo, vamos a desplegar este grupo, voy a meter este grupo de nuevo con este, voy a venir al cuarto. Esto, que vengan inmediatamente hacia esta zona, vaya cortando el tiempo. Me alegra un montón que Japón haya logrado hacer esto, porque la anterior campaña fue totalmente inmediatamente, Japón. Ah, ya llegaron a Italia, sí. ¿Dónde? Ahí está. Pongan aquí. Subjetivo de tomar la capital. Vale. ¿Listo? Pregunta para unirse a la... Italia quiere unirse a nuestra pasión. Sí. Sí. Me parece bien, y tal vez entrar a nuestra pasión. Eso no hará muy bueno algún tipo si me sabe. Territorio marino. Es un poco complicado. ¿No pueden acceder a la zona porque fuera de alcance, en un alcance combustible? Tal vez el cambio general A un general O otro tipo general Podrá hacerlo Adel, verdad Conclusión Voy a asignar a estos Aquí ¿Está asignado? A ver, a ver A ver A ver Joder, a ver Que no me estoy enterando Si lo estoy asignando o no, a ver Ah, listo Ahí está Acordá ¿Cuál isla me cumple? Enredo más Ahí No, no Esta isla tiene mucho caucho A ver, para recursos Si, la isla que tiene más caucho No, para ver Combustible A ver ¿Dónde me cumple el ácido? En un lugar donde me sea más conveniente A ver Si no, por los recursos A ver si me cumple el ácido aquí Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí A ver Lo voy a quitar esto y lo voy a poner todo aquí Cromo A ver, cromo Vamos a pedírselo aquí No, no A ver Sí Vamos a pedírselo a esos A ver Yo tengo que destruir a estos A ver ¿Está protegido por alguien? No Conquista Vamos a pedírselo No Voy a pepar Enredo de la señora Guerra Quiero que me fui un poco por las llamas Me importa Pará ¿Los monitores se cierran? Eh, está en la mitad Ah no Que están pasando por medio Todo un territorio enemigo Van ganando hasta aquí En ferrocarril Muy bien Ahora vengan hasta aquí Muy bien Quitamos ferrocarril No sé cómo vamos a estar Hasta esta zona Ah, esto está en aislado Así que no No pasará mucho Debería quitarle el puerto Primero, pero bueno Damos pausa Y avanzamos Mucha obviación Adolf habla Contra su La vida Sigue Otro de tres aquí Otro de tres aquí No, ahí volvemos A ver Si le quitamos la capeta Sería un gran golpe Están defendidos por ríos A ver A ver A ver ¿Cómo voy a hacer? A ver Innovación A ver Submarinos No, estoy muy adelantado Voy a hacer unos Portaviones Que es lo único Que no tenemos Bien Bien El pacto está hecho Alianza con la bols A ver A ver A mitad de Japón Muy bien Bien Arbitraje Bien Definición Inmánación El Bien B B B B B Ehh... Danza de una guerra... A ver... Esto no me daría... Voy a empezar con esto... No, a ver... Primero traje... Litior... Tiene reventuos... Prueba esto... Bien... Aja... E Juke... Aja... Aja... Ab... Vale, la opción de frenos sí, un tipo de nivel es lo mismo. A ver... Tengo mucho, mucho en aviación. A ver, fábricas, a ver, tiempo de mitigación de artillería no, tiempo de mitigación de nada. No, 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 no. No, 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 no. vamos a espaldar la defensiva si le quitamos la capital va a obtener mucho punto de victoria por eso me recuerda que tengo que hacer esto muy bien puertaviones hay que mejorar el crucero o no arriba, 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 arriba mejoramos, no, aún no mejoramos el crucero una nueva conducción construimos, a ver, esto lo vamos a construir en esta zona aquí vamos a quitarle unos submarinos y uno de estos a cada dos ahí y me falta cromo cromo, que se lo vamos a pedir no ruega, no, a ver quien tiene cromo lo vamos a pedir a Finlandia así mejoramos relación y también nos llora a controlar los cruces vamos a ver, estos se quedan aislados joder, esto me recuerda que tengo que hacer lo otro con los aviones a ver, aviones a ver, no están estos no son aquí tengo esto y esto vamos a tratar de unificar joder, no me dejo unificar no me dejo unificar no me dejo unificar listo a ver, a ver por aquí a ver por aquí vamos a dejar el aire en la en la capitán, están aislados así que es cuestión de tiempo así que avance tú también avanza tú te quedas ahí cuidando bueno, no te negaste la unidad pero sí están sufriendo están sufriendo bastante bajas estamos atacando varios cromos así que vamos a tener la victoria pasa lo que pasa bueno, los animales son muy más pro bien, ya le conseguimos la victoria es cuestión de tiempo a ver aquí nos llevo lo viapkia muy bien, esto avanzamos toma, tomamos la capital toma la caída de tan, sí bueno, que ustedes vengan aquí vamos a avanzar vamos a armar a armar a armar completamente contra esta ciudad no, no que perdemos la ciudad tú te quedas ahí cuidándose hijo de puta está conquistando me descuido dos segundos ya no tratan de hacer la 13-14 vamos muy bien, le quitamos el puerto ventaja van a terminar sin sumis rápido a ver, uno a la ciudad como sabía que la iban a tomar comusión a ver joder, no no querés eso vamos a dar comusión estoy le persiguiendo para que no escape esta bolsa de existencia se acabra muy rápidamente me llega el nuevo esto para hacer una de cuáles para el punciones a ver mejora no, no puedo meter nada así a ver problemas de clomo clomo si, tienen problemas de suministro de cuando era una gran ventaja un cuachito en un tiempo a un té como va la gran bien debería dar más ejército a ver como va esto mirá que había hecho a ver vamos aquí tanques aquí uy vengan aquí eh, que hijo de puta me quitaron me quitaron lo que yo quería conquistar ah, había hecho lo que la mo no sé qué pasó bueno yo voy a dejarlo estar echamos unos 25 minutos y después vamos a empezar otra guerra así que hasta aquí me parece que está bien bye 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 Y ya está.